A mí también me gustó mucho el libro. Me gusta la diagramación del libro, la manera como presenta atractivamente la amenaza. Lo que está en juego es la vida. 500 mil personas mueren cada año en el mundo. Hoy, como consecuencia del cambio climático, la economía del mundo está invirtiendo el 1.8 del PIB global si no se hace nada de aquí a 2030. Es probable que entre 2030 y 2050 estemos casi a puertas de invertir el 10% del PIB global y esto significaría un colapso de la economía y por lo tanto la incapacidad del mundo de atender la adaptación, de atender los desastres, de atender la vulnerabilidad de las poblaciones. Entonces yo creo que presentar esto que está en juego, de una manera invitante a los jóvenes para que lo lean, me parece un logro editorial y gráfico muy importante, con colores y llevado en forma de preguntas, con una infografía maravillosa en estas páginas y presentado de manera muy pedagógica y muy didáctica la primera parte, digamos las dos primeras partes del libro que supongo que es lo que se retoma del año 2009 y que cuenta la historia de qué es este problema, de qué es el cambio climático, de por qué estamos aquí, etc. Cuando el libro llega a la página 61, entonces se pregunta por la viabilidad política y aquí entonces hacen un aporte sobre lo que el mundo en materia de representantes de los gobiernos, de los estados, responde ante esta amenaza y comienza a preguntarse por qué necesitamos un acuerdo global. En realidad yo creo que este es el primer problema que compromete a la humanidad entera a la necesidad de hacer un acuerdo global, o sea es la primera vez que como civilización y como cultura nos vemos abocados a ponernos de acuerdo todos con todos, no sirve que un solo país avance y haga una propuesta, hay la necesidad de concertarnos y para esto el sistema de las Naciones Unidas es también el mejor invento que nosotros hemos hecho como cultura para sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo. Desafortunadamente todos ustedes conocen y el libro no lo oculta que el sistema de las Naciones Unidas ha sido insuficiente en estos últimos 25 años para enfrentar el problema. Y en virtud de eso yo sospecho que el propio sistema, que digamos que el propio conocimiento y pensamiento del mundo se ha dado cuenta de esto y está diseñando desde Lima un esquema de actores no estatales que creo yo creo yo que va a ser uno de los logros de la cumbre de París. Desafortunadamente no va a haber logros de acuerdo a lo que la ciencia pide en materia de reducción global de emisiones. Pero en materia de nuevos actores, en materia de este relevamiento de los actores estatales sin que el relevamiento signifique que no deben seguir trabajando, sino de que deben trabajar con nosotros, con las sociedades civiles de todo el mundo, pienso que va a ser como un punto a favor a partir de la cumbre de París. Yo había señalado en esta segunda parte, quiero concentrarme como en la segunda parte del libro, la que parte del análisis del protocolo de Kioto y se pregunta por qué no fue suficiente el protocolo de Kioto y cómo se ve el tema después de París. No sé si lo hago ahora de una vez o después. Pues si quieres continúa con ese análisis porque después va a ser una pregunta en otra dirección. Yo le haría una observación, Manuel. Cuando dijiste que el sistema de Naciones Unidas era el mejor, me acordé de un amigo que tiene un libro muy bueno sobre el marketing político y le decía, hombre, es que su libro es muy bueno. Entonces él dice, no, no es que sea muy bueno, es que es el único que hay. Yo creo que con el tema de Naciones Unidas pasa exactamente lo mismo. Yo creo que es una organización que tiene demasiadas falencias y demasiados problemas de burocracia política, pero digamos es el único instrumento internacional con el que podemos trabajar. Simplemente eso. Bueno. Ah, bueno. Entonces, ya para terminar con la primera parte del libro, que me parece que es ilustrativa sobre todo para estudiantes, yo quiero decir que yo voy a recomendar este libro como libro guía en mis clases de la Universidad del Rosario, que justamente ahora vengo de una reunión con el decano que promete al aula mutis, al aula mutis no, al claustro, a la, sí, a la qué? A la máxima. No, no es la aula máxima, el claustro mutis, a donde hay medicina. ¿Cómo se llama? La quinta mutis. La quinta mutis. Vamos a ampliar la cátedra que en este momento se dicta solamente en el claustro del Rosario y que en este semestre se dicta con una monitorea de un delegado de la especialización que dirige Gloria Amparo hacia la mutis y hacia la sede norte, donde está la administración. Ese es el plan que hay para el año entrante. Pues entonces va a ser la oportunidad para poder recomendar este libro, porque en realidad no hay un libro que cuente de manera tan pedagógica y tan bonita el problema. Yo no lo conozco por lo menos, me parece importante hacerlo. Y sobre todo que también en la segunda parte del libro revela la dificultad como civilización que tenemos para enfrentar el problema. En materia se anticipa a lo que va a proponer la cumbre de París y hace un análisis bastante descarnado, no solamente de la cumbre de París, sino del papel de Colombia en esa cumbre en materia de las contribuciones nacionales que hizo. Lo primero que el libro pone cuando se pregunta por qué no fue suficiente el protocolo de Kioto, entonces enumera cinco cosas, no incluyó a todos los países, las metas eran muy modestas, los países en desarrollo no asumieron las metas de reducción que les tocaba, no incluyó todas las emisiones y no enfrentó de manera contundente el problema de la deforestación. Dice esas cinco cosas. Yo le agregaría una cero antes de la primera y es la Convención Marco de Cambio Climático de la cual se deriva el protocolo de Kioto, tuvo una falla de origen que consistió en el objetivo de la Convención Marco. El objetivo de la Convención Marco dice, hay que hacer todo lo que sea posible para evitar que la temperatura global de la Tierra que ha venido creciendo pase de un determinado número de grados que comprometa la vida, que haga interferencias en la salud humana y en los ecosistemas, etc. O sea, el verbo que utiliza la Convención es detener, es hacer todo lo posible por detener, sin ir a las causas, o sea, la Convención es reactiva frente a la evidencia científica de un problema que ya se conocía y propone hacer cosas para detener. Yo tengo la sensación de que desde ahí parte la dificultad que ha tenido el protocolo de Kioto, que ha tenido el mundo para proponer soluciones de reducción de emisiones, para proponer soluciones globales que por lo menos detengan el problema. No solamente población, sino el tema del crecimiento, que es lo que está en la base. Nosotros creímos que este era un planeta infinito y con base en eso inventamos todo el desarrollo y todo el progreso y nos olvidamos de que un griego, Eratóstenes, había medido esto y había llegado a la conclusión de que esto solamente tenía 509 mil kilómetros cuadrados. Y desde ahí parte lo que Gilberto decía, que la compatibilización del desarrollo con el crecimiento y con el impacto ambiental y con el cambio climático es el hijo de la crisis ambiental global de los años 60. Y de alguna manera él es también el hijo de haber creído que con el desarrollo sostenible de 1992 íbamos a resolver la crisis ambiental global de 1960 y nos dimos después cuenta que no fue posible hacer eso y que no solamente no fue posible resolver esa crisis ambiental, sino que al no ir a las raíces y al formular una convención marco de cambio climático sobre las consecuencias y no sobre el tema de las raíces permitimos que creciera el cambio climático global. Y volviendo al tema de esto, aquí el libro lo trae, en palabras de Rayendra Pachauri, que era el presidente del panel intergovernamental de científicos, él dice Nadie está hablando sobre un cambio en el estilo de vida, un propósito ineludible si pretendemos luchar contra el calentamiento global. Entonces ponen el pensamiento de Pachauri que toca lo que el presidente Bush arguyó como elemento central para retirarse del protocolo de Kioto. Bush, este que pasó no, sino el papá de este, dijo Estados Unidos no ha venido aquí a cambiar los estilos de vida, a negociar sus estilos de vida. Evidentemente, no solamente Estados Unidos no cambió los estilos de vida desde 1992 sino tampoco China, que copió los estilos de vida capitalista y los mejoró y hoy es más emisor de dióxido de carbono que Estados Unidos.